La garantía que tienen ellos ¿Y qué? ¿Por qué tienen que tener garantía? Oigan, tienes casa, tienes salud, tienes educación, tienes todo gratis Hacen así en una casa Y hay papás que todavía están pagando dividendos No, 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 sabe que eso no se lo voy a aceptar No, no, es que no se lo voy a aceptar No, no, es que no se lo voy a aceptar No, no, porque no es, es que no es cierto Es que eso es cierto ¿Por qué no tienen 20 años porque no tienen casa y me hicieron pagar hasta el último mes Y a los otros les daban gratis? Sí, pero... Yo creo que es un lugar que tiene todo eso Tengo 20 años, no se lo van a aceptar No, pero eso es nada gratis Acá, acá, no, a nadie se le está regalando nada de la nada Ahí está este, este como mito que dice que a los extranjeros se les regala casa porque son extranjeros No, a mí, o sea, yo... Costula como cualquiera Exactamente, exactamente, costula como cualquiera No, señora, eso no es cierto No, eso no es cierto ¿Hay un más personal de cuatro preguntas? No, porque yo tengo gente que trabajó en la Unión Sur No, 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 yo tengo gente Le invito a que volviera Llegar, llegaron y le tragaron casa Muéstrales a la risa Dígame, dígame, salve, nombre y apellido y yo voy a verificar ese caso Vale, y a costa, vale Ahí tiene que ver justamente con la entidad patrocinante y la educación de vivienda Oh, yo ¡Eh, eh, 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 ah, 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 a favor ¡ sono ac ableение! Gracias.